Hola mis fragantes que tal? Bienvenidos una vez más al canal. Para todos aquellos que sea su primera vez por aquí, mi nombre es Patti y yo soy una apasionada del mundo de los aromas. El día de hoy les traigo una nueva reseña que es de uno de los últimos lanzamientos de la casa de Cacharel. Sin duda se trata de Yes I Am en la versión Fabulos que es este. Se los voy a acercar un poquito para que puedan verlo. La verdad es que no sé por qué ahí en la cámara como que lo detecta, detecta la barra de labios un poquito más bajito el tono. Yo aquí lo puedo ver como un morado más intenso, pero la verdad es que me encantan. Toda esta línea de Yes I Am me encantan los frascos. La verdad es que se ven muy coquetos y se ven muy bonitos en la colección. Entonces me encantan. Esta de por sí ya tenía muchas ganas de conocerla porque me parecía que sus notas eran un tanto interesantes y diferentes a sus anteriores versiones. Entonces le tenía muchas ganas y quiero compartirles que de hecho esta fragancia me la hizo llegar directamente Grupo L'Oreal para que pudiera probarla y conocerla. Y pues bueno, ya la estuve usando varios días y ya les traigo el día de hoy mi reseña. Les comparto primero un poquito sobre sus notas y por qué me llamaban la atención. Bueno, pues primeramente tenemos en esta fragancia una salida de zarzamora. También tenemos en el corazón floral heliótropo, que es una flor un poquito parecida como en aroma al jazmín, pero con algunas vibras ahí medio avainilladas o algunas tonalidades avainilladas. También podemos encontrar en su fondo avellana y leche. Entonces me llamaba la atención la combinación de notas porque sí es un tanto diferente a sus otras dos versiones que aquellas dos entre las dos se parecen un poco más. Ahora, esta desde que yo la pongo sí se siente como ese mismo sello, ese mismo ADN de las otras versiones de Yes I Am con algunas diferencias. Por ejemplo, esta desde que yo la aplico, enseguida se puede percibir que esta salida frutal es justamente a estas vallas moradas porque huele a mora, a zarzamora. Son unas notas de vallas jugosas. La verdad se le puede sentir algo muy jugoso, muy agridulce. O sea, sí se siente como esta parte acidulada, pero al mismo tiempo muy dulcecita. Me llamó la atención que en algunas reseñas que estuve viendo en Fragrantica la comparaban con una fragancia de Britney Spears que lleva también de hecho notas de zarzamora y como vallas moradas que es Midnight, es Fantasy Midnight. De hecho, la tengo aquí en versión de viaje, presentación de viaje, se las muestro. La verdad es que desde mi punto de vista no se parecen para nada. La verdad, sí es cierto que esta tiene aroma a estas frutitas, pero su aroma es más como tipo a gomitas, como a gomitas de zarzamora justamente, como algo, como a golosinas. Siento que es a lo que huele el de Britney Spears. También el aroma es un poco más sintético y más chillón. Es un aroma como más chillante, como más... Siento que no es tan armonioso. De este lo que me gustó es que sí tiene esta salida frutal a zarzamora, jugosita, acidita, pero en que al mismo tiempo al combinarse con las otras notas, por ejemplo, aquí hace muy buen equilibrio con la parte floral, con el heliótropo que les digo que es esta flor que le va a dar ya otro tinte más suave, que no sé, estas vibras que le siento yo avainilladas incluso le imprimen a la fragancia algo de cremosidad, de tal manera que estas vallas, estas zarzamoras, se le puede sentir también cremosa. También en combinación con la avellana, siento que hacen por ahí algunos acordes que justamente huelen así, ¿no? Avellanados, pero al mismo tiempo un poquito como especiada también. Yo siento que esta fragancia por ahí pudiera tener algún tipo de especia que le imprime como un toque especial, algunos tintes también almendrados, yo le puedo percibir incluso abatonca y un poquito de maderas, que son de hecho notas que no encontré yo declaradas por ningún lado. Sin embargo, pues ya saben, no siempre se declaran todas las notas, muchas veces las fragancias pueden componerse de más de 300 notas y solamente declaran las más prominentes. Entonces es lo que yo puedo percibir y es como se va desarrollando en mi piel, empieza como que muy frutal, muy acidita, se va convirtiendo en algo más cremoso, un poquito avainillado y un poquito amaderado, pero muy poquito. Nada que ver con la primera versión, que es el Yes I Am tradicional, la barra labial roja, esa sí es, yo creo que de las tres es la más maderosa, esa sí se le siente mucho el sándalo, es una nota que se le siente muy marcada, es muy bonita, pero la verdad es que de las tres yo les puedo decir que esta es la que más me ha gustado, me gustó mucho el aroma y me gustó mucho estos acordes que la convierten como en algo un poquito más cálido, de hecho la siento una fragancia totalmente para llevar en otoño, me gustó mucho para esta temporada y seguramente en esta temporada la voy a usar bastante, es una fragancia muy coqueta, muy sexy, pero al mismo tiempo es sofisticada, es elegante, la veo perfecta para usar de día, pero genial para usar de noche y tiene, les digo, ese toque así como coquetón, muy femenino y me gustó, me gustó, no les voy a decir que es la fragancia más elegante, porque no lo es, pero sí tiene ahí su toquecito sofisticado, femenino, ahora, en cuanto a las prestaciones, me gustó que tiene una estela que se deja sentir bien, sin ser para nada abrumadora, pero se puede percibir a cierta distancia, el aroma además me pareció como bastante armonioso, y sí es un aroma que siento que es de esos aromas que gustan a la gente, que difícilmente alguien que te huela no te va a decir que rico hueles, porque es un aroma bastante agradable, entonces siento que por esa parte está muy bien, ahora, en cuanto a la duración, me encantó, porque creo que de las tres versiones, esta es la que más me perdura en la piel, les había comentado que de hecho la Yes I Am original, la roja, me dura bien en piel, sin embargo, la versión en rosita, la Pink First, esa como que en duración se me quedó bastante corta, la verdad, la percibo por muy pocas horas, y de hecho su estela es como súper bajita, en este caso la proyección es mejor, pero la duración es genial, yo creo que también de las tres es la que más me dura, y eso también me pareció muy bien, entonces bueno, la verdad que sí cumplió como con mis expectativas, o lo que yo esperaba de esta fragancia, sigue teniendo sí ese mismo ADN, pero tiene como estas diferencias que les acabo de comentar, y pues sí me gustó, me encantará también que ustedes me comenten, si ya la probaron, qué piensan de ella, qué les pareció, o qué esperan de esta fragancia, si ya han probado las otras de la línea, pues me encantará saberlo, yo les puedo comentar que me parece versátil en cuanto a las edades, ya que creo que mujeres desde los 18, 20 años, les puede encantar, tampoco la veo topada para mujeres jóvenes nada más, me parece que también la pueden portar perfectamente mujeres maduras, bueno que además ya saben que esto de los perfumes, es una cuestión más de actitud que de edades, pero bueno, es una percepción, y más o menos para que nos demos una idea, creo que sí es como que bastante amplia, en cuanto a versatilidad en edades, también en ocasiones, aunque yo la veo más para climas, un poquito más frescos a fríos, siento que yo no la toleraría mucho, a lo mejor en épocas de mucho calor, en primavera, verano, a lo mejor sí, si está como que el clima un poco fresco, pero si hace mucho calor, dudo que pueda tolerarla por esta parte cálida y dulce que se le puede percibir, entonces bueno, yo creo que ahorita estamos como en la temporada ideal para este aroma, y para este tipo de aromas, entonces bueno, sería básicamente eso lo que quería compartir con ustedes, yo les agradezco una vez más que me hayan prestado de su tiempo para acompañarme en este video, de verdad les agradezco mucho, a mí me encanta poderme sentar aquí con ustedes y compartir de lo que más nos gusta, entonces pues bueno, me iré poniendo poco a poco al corriente con todas las reseñas que les debo, los quiero muchísimo y les mando millones de besos, abrazos, saludos, y les pido que jamás se me dejen de consentir con un montón de aromas, hasta la próxima.